Para mí la fotografía sin lugar a dudas se convirtió en la herramienta principal de la forma de comunicarme con las personas, de la forma de retratar un momento muy específico de mi vida y de la vida de las personas con las que trabajo. Mi nombre es Andrés Olluela, tengo 27 años, soy fotógrafo de moda y soy graduado del Politécnico Gran Colombiano. Mi gusto por la fotografía literalmente nació acá en la universidad, yo fui estudiante de medios audiovisuales y tenía la idea de trabajar en cine desde que entré a la universidad, tenía eso en mi cabeza, pero a medida que fueron avanzando los semestres por recomendación de un profesor, adelanté una materia y a partir de ahí me enamoré realmente de esto, encontré en la fotografía una manera un poco de unir mis gustos por la moda que siempre había tenido y esta necesidad de comunicar y esta necesidad de contar historias a través de imágenes. Bueno, actualmente resido en la ciudad de Nueva York, tengo un objetivo principal y es poder traer, digamos, todo el talento latinoamericano y todo el talento colombiano a Estados Unidos, esta es la oportunidad perfecta para poder mostrar todo lo que tenemos. He tenido la oportunidad de trabajar desde Estados Unidos para marcas como El Éxito, con sus líneas de moda de Architect. Desde hace más o menos tres años estoy involucrado con Condenas Latinoamérica, con Vogue Latinoamérica, con GQ Latinoamérica, con todo este conglomerado de revistas que me dieron una oportunidad muy grande de poder entrar al mercado de lujo. Quiero invitar a que, si quieren, si les gusta, si están interesados en ver un poco más de mi trabajo, puedan ingresar a andresoyuela.com, esa es mi página web, tengo, digamos, algunos de mis trabajos más recientes allí para que los vean y lo que necesiten con muchísimo gusto, estaré feliz de responder las preguntas que tengo.